Vemos el último rap y ya, y ya, ahora sí Empezamos en 3, 2, 1 Vamos Power Up A ver Power Up es cuando el personaje principal está perdiendo y de repente sale con un super mega poder y van Básicamente Enfurecido por lo que tiempo atrás había sucedido ardiendo de rencor contra sus enemigos sacrificó todo para obtener una fuente ilimitada de coraje y de poder agribillando sin piedad a su cruel rival conectaría un puñetazo de nivel mortal destrozando a su contendora con su fuerza abrumadora pero por muy poco también le llega su hora acorralado contra el enemigo Conténse ante los postres de la fuerza abrumadora Eso Ah, deEP M Kim Me refiero a estos Todos los Postres de la fuerza abrumadora y crece de forma inmensa y ahora nada los va a vencer, y triunfarán después de FAUERA. Sin ver si podría soportar el gran poder, llevó su cuerpo al extremo hasta desfallecer. Desgarrando cada músculo, rompiendo obstáculos, dejando todo siempre por un fin mayúsculo. Con la ayuda de Eri sobrepasó todos sus límites, aumentando su fuerza junto con su rapidez. Logrando poder activar el pulco, destrozando de una vez al malévolo overhaul. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Power Up! Aumentando su habilidad, liberando su fuerza, explotando todo el poder que llevan oculto. Power Up! Su destreza y capacidad, crece de forma inmensa y ahora nada los va a vencer. Triunfarán después del Power Up! Que dominar el poder de la naturaleza, con fortaleza y gran destreza. En su cabeza, paz y firmeza, tan solo reza, pues no podrá. Debilitar su enorme chakra que demuestra, su entrenamiento cada vez que se concentra. Pues en la guerra siempre pudo dar el extra, y defender a su aldea de toda fuerza siniestra. Superando los límites constantemente, tan resiliente y persistente. Siempre de frente, sus oponentes son realmente muy fuertes. En frente hasta Jiren en una batalla, pero Sersaya logró alcanzar el mismo poder de un dios. El ultra instinto dominado, enemigo derrosado. Y así todo el universo al fin ha sido salvado. Power Up! Aumentando su habilidad, liberando su fuerza, explotando todo el poder que llevan oculto. Power Up! Aumentando su destreza y capacidad, crece de forma inmensa. Y ahora nada los va a vencer, triunfarán después del Power Up! Aprende que se vea una estropa más, bueno. Me pide a Carrie Pancho esperando una estropa más lucha. Aumentaruya mas Rendez- All-Ba-Consider La alta construcción, la alta construcción, la alta construcción, la alta construcción bastante. Gracias por ver el video.